Oye amigo, ¿te puedo hablar? A ver, entonces, yo y mi amigo andábamos en Disneyland y queríamos churro, pero estaban muy caros. Entonces los robamos. Sí, ya sé, ya sé. Suena medio loco, ya sé, ya sé. Y pegaron a mi amigo, unos señores viejitos que vieron que los robamos, ¿ok? Ellos vieron y le pegaron a mi amigo, le dieron un bufetazo, ¿ok? Le pegaron todos lados y lo pegan a todos lados, ¿ok? La pierna, panza, cabeza, ya. Lo tiraron en un bote de basura. Y tiraron ese bote de basura en el agua, ¿ok? En el mar. Y no lo pude encontrar. ¿Mandy?